Con mucho gusto, una de las primeras grabaciones que hicimos nosotros, Gema. Gracias por ver el video. Con mucho gusto, una de las primeras grabaciones que hicimos nosotros, Gema. Con mucho gusto, una de las primeras grabaciones que hicimos nosotros, Gema. Con mucho gusto, una de las primeras grabaciones que hicimos nosotros, Gema. Gracias.